1, 2, 3, 4 La Escuela OFF pretende dar espacio de discusión y de formación a artistas chilenos o extranjeros que estén visitando Chile durante enero de manera gratuita y de calidad. Se realizaron tres talleres relacionados con la sonoridad de la puesta en escena. El primero tenía relación con la musicalidad en la puesta en escena. Y ahí Jorge Martínez, que es músico, hizo una aproximación para músicos sobre cómo componer para el teatro. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en este último tiempo por justamente la exploración en el trabajo de la voz. El juego de la creatividad, la revisión a la respiración, cómo sonamos, cómo respiramos, cómo nos movemos y sonamos en ese espacio ha sido maravilloso. Así que, bien NIF, bien Santiago OFF, bien Escuela Gratuita. Por otro lado, Marcello Martínez hizo un taller sobre equipamiento técnico para el sonido. Entonces les enseñó a los estudiantes desde enchufar un equipo hasta hacer grabaciones digitales y cómo utilizarlas en la puesta en escena interviniéndolas computacionalmente. Bueno, en primer lugar agradecer a Santiago OFF por la oportunidad que nos dan de participar en estos talleres que son importantes para nosotros que estamos estudiando esta carrera tan linda y tan significativa. Y además, en asociación con el núcleo de investigación vocal que dirige Luis Aro, hicimos cinco pequeñas clases magistrales donde se abordaba el tema de la voz desde distintas áreas, desde lo más técnico hasta lo más performativo. Bueno, los talleres, vamos en el tercer día del taller, me parecen muy interesantes, son trabajos súper profundos, súper honestos, los profesores han sido muy buenos con nosotros y hemos aprendido un montón. Así que felicitaciones a Santiago OFF y que sigan las fuerzas. Todo esto se cerró con un conversatorio donde los tres profesores discutieron sobre cómo abordaba cada uno esta área de la puesta en escena, desde el sonido y también desde lo pedagógico, cómo cada uno abordaba pedagógicamente cada una de sus clases. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias.